Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amantes y amigos de la tecnología? Bienvenidos a High Tech y bienvenidos a el programa número 401 de esta saga de tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos para todo el país en su novena temporada. Y ya voy a pasar rápidamente a darle la bienvenida a mi nueva compañera, ella es Victoria Brusa. Vicky, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos y a todo el equipo por dejarme ser parte de esta novena temporada de High Tech. Excelente, bueno, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y un poco nerviosa, ¿para qué lo vamos a negar? Pero muy entusiasmada por esta temporada que se viene, por este nuevo año y por supuesto esta nueva experiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, a ustedes les decimos que se pueden contactar con nosotros, como siempre, a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como High Tech y ponen me gusta y así nos dejan un comentario, un saludo, bueno, lo que quieran. Recuerden que también estamos en Twitter, arroba High Tech y uno. Pueden seguirnos por esa red social, en Instagram nos buscan como High Tech y pueden ver nuestras historias. También comentar nuestro contenido, darle me gusta y recuerden que también estamos en YouTube, en nuestro canal de High Tech y allí deben suscribirse. darle a la campanita para que les avise cada vez que nuestra producción sube contenidos. Allí pueden ver los últimos programas de High Tech y las últimas temporadas y contenidos especialmente cargados para ustedes. Pero también hay otras vías de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Así es, también pueden escribirnos por mensaje de texto o WhatsApp al 03492 1566 4157. Ahí pueden mandarnos fotos, contarnos desde dónde nos están mirando, qué tipo de contenidos les gustaría ver. Y también pueden comunicarse con nuestro departamento comercial, aquellas pymes y empresas interesadas. No se pierdan al final del programa las perlitas porque, bueno, aunque no parezca, todos nos equivocamos. Y en estos primeros programas del año hay mucho material que vale la pena quedarse a ver. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver los adelantos de este programa. ¿Te parece? Me parece. Y dijimos, ¿por qué no utilizar esta tecnología para emular lo que es la vida en Marte siguiendo ciertos parámetros internacionales? Se puede conectar a la placa de sonido de una PC de escritorio y nos permite realizar grabaciones del tipo profesional. La empresa estadounidense Sheep ha develado el concepto eléctrico Wrangler Magneto, siendo el primer coche eléctrico diseñado por la compañía. Volocopter, la empresa alemana centrada en la creación de aeronaves, patentó un diseño de taxis voladores. Para combatir el cambio climático, se diseñó un punto de carga para vehículos eléctricos que utiliza las mareas del océano para generar energía. Bueno, muy bien, arrancamos con todo este primer bloque de Hiteki. En estos días el planeta Marte es noticia en distintos medios y nosotros aquí en Hiteki desde el año pasado siempre vamos cubriendo aquellas expediciones que el hombre lleva al planeta rojo con vías en algún futuro de poder llevar una misión tripulada. Sí te cuento Vicky que en nuestro país, en la provincia de La Rioja, se está creando un hábitat similar a Marte. ¿Me crees? Sí, te creo Mati porque ahí es donde justamente se está llevando adelante el proyecto Solar 54 y sobre esto nos cuenta un poquito más Martín Bueno que es uno de los impulsores de esta iniciativa tecnológica y científica. Tiramos la nota. Bueno, mi nombre es Martín Bueno, soy confundador de Solar 54 en la provincia de La Rioja, un proyecto aeroespacial que trata de demorar la vida en Marte en el Parque de los Colorados. La idea surge aproximadamente hace dos años en donde empezamos a trabajar con la idea de poder generar sistemas de cultivos hidropónicos en sistemas cerrados y a través de ese proceso de investigación ampliamos el horizonte para expandirlo a algo más grande que habrán visto ustedes en internet, que es un conjunto de domos geodésicos compuestos por seis. Y dijimos, ¿por qué no utilizar esta tecnología para emular lo que es la vida en Marte siguiendo ciertos parámetros internacionales? Y surgió ahí la posibilidad de trabajar con el gobierno de La Rioja que es uno de los lugares en donde va a estar emplazado en los colorados más parecido al planeta Marte ahí que es sobre la Tierra. Y tanto el ministro de producción Federico Bazán como el secretario de Ciencia y Tecnología Javier Timeo se encantaron con la idea y bueno, hoy en día por suerte ya estamos avanzando y trabajando muy fuerte en la concreción de todos los pasos siguientes. En Sola 54 participa mayoritariamente el gobierno de la provincia de La Rioja a través del Ministerio de Producción y en forma conjunta la empresa Smart Cultiva que provee toda la tecnología, vamos a decir, de cultivos hidropónicos y la empresa misionera Faniote que provee todo lo que es la tecnología de nanosensado dentro de los domos que van a estar instalados ahí en el Parque de los Colorados. El tiempo de construcción se estima en aproximadamente 12 meses esperamos arrancar durante este año y terminarlo el año que viene y en relación al sistema constructivo está basado en la utilización de la misma tierra en este caso de La Rioja para armar triángulos de alto impacto que van a permitir generar toda esta esfera geodésica en forma automática. Acá es donde encontramos una gran diferencia con otros proyectos en el mundo que es básicamente estos triángulos se replican a través de un brazo robotizado que se diseñó para tal fin y al mismo tiempo estos triángulos que componen este domo geodésico se fabrican también con un robot en forma automática utilizando la misma tierra de La Rioja simulando como estuviésemos en Marte. Bueno, La Rioja se elige básicamente porque tiene una de las condiciones más interesantes en toda la Argentina y te diría debe ser la segunda o tercera lugar en el mundo esto dicho por científicos, no por nosotros más parecido a Marte que hay en el planeta Tierra, ¿no? Encontramos una similitud muy grande y se han hecho muchos estudios en todo lo que es Los Colorados y también en el Parque Nacional de Talampaya en donde hay una similitud impresionante no solamente por las vistas sino también por la composición de la tierra y otros temas, ¿no? Dentro del proyecto van a haber básicamente seis grupos de trabajo o seis nodos en uno vamos a tener un área de ingreso en un segundo un área de laboratorios generales en el tercero el área de cultivos hidropónicos después vamos a tener un cuarto que va a estar dedicado a lo que es I más D en el área de vectores y nanosatélites y los restantes son para el área de uso común y descanso y el objetivo obviamente va a ser tratar de simular lo que es estar en un sistema cerrado y autoalimentarse por un determinado tiempo para lograr experimentar las mismas situaciones de aislamiento y autocultivo que podrían llegar a tener en Marte Nosotros nos basamos en la creación de este proyecto básicamente en un modelo que sea totalmente disruptivo e innovador los once modelos que existen en el mundo que uno los puede encontrar en Wikipedia que son las once bases analógicas que hay están realizadas en su mayoría con fibra de vidrio, fibra de carbono materiales compuestos o aluminio en ninguno de los casos que se presentan se utiliza la misma tierra del planeta Marte para construcción y esta a su vez más allá de las dimensiones que va a ser una de las más grandes que van a estar en operaciones lo que tiene de diferente es que se autoconstruye no nos basamos en nada tratamos de hacer vamos a decir un proyecto que sea serio y que involucre por sobre todo la realidad de que uno lo va a estar haciendo en Marte nosotros son proyectos muy interesantes pero son que se llaman proyectos de aislamiento en donde la gente prueba lo que es estar aislada tres meses o cuatro meses en el proyecto van a estar aproximadamente unas 12 personas estipulamos 12 a 15 van a ser distribuidas dentro de las diferentes áreas del domo obviamente pueden incurrir alguna persona más son todos científicos, técnicos e ingenieros que van a estar trabajando ahí haciendo esta simulación y las misiones podrán durar una semana dos semanas tres semanas un mes dos meses depende como sea la misión y como se planea la misión gracias Hiteki por tener la oportunidad de difundir el trabajo que estamos haciendo en La Rioja y los vamos a mantener al tanto con todas las novedades y y ¡Suscríbete! Si sos estudiante, docente o asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito. Santa Fe Provincia. Segundo bloque de Hi-Tech y vamos a hablar de unos gadgets que nos interesan. Es el turno de mini consolas y micrófonos digitales. Vicky. Así es. Así que si sos youtuber, tenés un audio blog o trabajás mucho con las plataformas de Zoom y de Skype, tenés que saber cómo salir profesionalmente. Por eso, no te podés perder esta nota de nuestro amigo Gerardo. ¡La vemos! Hola a todos. Hoy les vamos a hablar sobre micrófonos y consolas, placas de sonidos, para utilizar en cualquier tipo de dispositivo. Dentro de los micrófonos que estamos en este momento mostrándoles, son micrófonos que funcionan con cable, no son micrófonos inalámbricos, son micrófonos condensadores de estudio, en donde a través de un cable se puede conectar a la placa de sonido de una PC de escritorio y nos permite realizar grabaciones del tipo profesional sin tener que estar en un estudio de grabación. Lo podemos hacer en nuestras casas de muy buena calidad y con muy buena función. Junto con los micrófonos de condensador de este tipo, existen placas de sonido o pequeñas consolas específicas para estos micrófonos que tienen una alimentación a través de una batería que es recargable y esa conexión especial que tiene la placa de sonido permite conectar este micrófono tipo condensador logrando alimentar la cápsula del micrófono y podemos realizar grabaciones del tipo profesional con cámara de eco, con efectos. Dentro de los distintos tipos de micrófonos que existen en el mercado existen los famosos micrófonos dinámicos que es lo que conocemos normalmente con un cable, esos de mano que usamos para karaoke o que vemos para ir a un cantor que está cantando, esos son micrófonos dinámicos, esos son micrófonos que en la cápsula, la alimentación de la cápsula das a través de la voz humana. Los micrófonos condensadores de este tipo, que son micrófonos que no requieren que lo tengamos en la mano tienen sus soportes especiales, su brazo, su araña protectora y su antipop la membrana que tiene el micrófono, sea alimentada externamente. Esta alimentación permite que el micrófono condensador tenga mucha mejor calidad, mucha mejor ganancia mejor rango dinámico en las frecuencias que toma para poder reproducirlas después y la prestación de la calidad. Todos los accesorios que trae este tipo de micrófonos como lo que es el soporte regulable, lo que es la araña que es donde va colocado el micrófono que queda prácticamente suspendido en el aire y el antipop son accesorios fundamentales para que nosotros podamos grabar con una excelente calidad sin tipo de ruido, sin tipo de vibraciones, de uso profesional como que si estaríamos grabando en un estudio de grabación. El beneficio de utilizar estos micrófonos con estas consolas o placas de sonido nos permite realizar, por ejemplo, videos en vivo a través de Facebook o Instagram desde nuestro celular conectado a la consola lo cual el micrófono también conectado a la consola pasa a través del procesador digital de audio de la consola y manda esa señal de audio hacia el celular a través de un cable esto que evitamos, utilizar el micrófono de aire del teléfono el micrófono que trae el celular normalmente es un micrófono de baja calidad solamente para hacer grabaciones amateur pero conectando esta consola y el celular y el micrófono profesional nos permite grabar como si estaríamos en un estudio de grabación y realizar videos en vivos o video grabaciones o videos para YouTube de excelente calidad, con excelentes prestaciones y con todos los efectos control de tonos, graver, rever este tipo de consolas de placas de sonidos externas son de excelente calidad y tienen mucha funcionabilidad o sea, tiene Bluetooth, por ejemplo, podemos mandarle audio desde un teléfono sin usar ningún cable a la consola y la consola tiene salida de auriculares para escuchar el retorno que nosotros estamos grabando, salida de línea que nos permite conectar a una PC a un parlante, a cualquier dispositivo, una cámara de videos a cualquier dispositivo que tenga una entrada de audio, una entrada de micrófono podemos conectar este tipo de dispositivos gracias HITEX por la visita y a disposición para lo que ustedes necesiten ¡Gracias! 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 Nuevo bloque de HITEX Muchísimas gracias Gerardo Vamos a aprovechar al máximo estos dispositivos para interactuar en las redes sociales y con todos nuestros seguidores Nuevo bloque de HITEX con una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa se trata nada más y nada menos que de Mundo TECI Exactamente, aquí te vas a enterar de todo lo que querés conocer acerca de la innovación, la tecnología, la ciencia. Lo último, lo que está en la agenda, está aquí, en Mundo Techie. Mirá. La empresa estadounidense Jeep ha develado el concepto eléctrico Wrangler Magneto, siendo el primer coche eléctrico diseñado por la compañía. Este nuevo SUV ha sido descrito como un vehículo sigiloso, capaz, rápido y con una fuerza inconfundible para escalar rocas. A todo esto se le suma una responsabilidad medioambiental que va de la mano con su rendimiento y nuevos niveles de eficiencia. Si bien para Jeep este ha sido su primer proyecto de coche eléctrico, su diseño deriva de un modelo anterior, el Wrangler Rubicon. Respecto de sus características principales, el Wrangler Magneto puede lograr una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 6,8 segundos. cuenta con 4 baterías que combinan una potencia de 70 kW, funcionando con un sistema de 800 voltios. Aún no han sido reveladas tanto la autonomía del coche, la cual se estima que rondan los 300 kilómetros, como la producción del mismo, revelando que además hay una intención de sacar un SUV urbano para el año 2022. Fuente. Somos eléctricos. Somos eléctricos. ELECTROINSUMOS Volocopter, la empresa alemana centrada en la creación de aeronaves, patentó un diseño de taxis voladores, los cuales tendrían incorporados alas y rotores que permitirían vuelos regionales entre ciudades, expandiendo aún más la movilidad urbana. La aeronave en cuestión, bajo las siglas BTO, ELE, estaría preparada para transportar tanto pasajeros como carga, utilizando un motor eléctrico que pondría en funcionamiento las hélices del vehículo. La compañía ha recibido grandes cantidades de inversiones, sobre todo por parte de otras compañías automovilísticas, alcanzando el reconocimiento con vehículos tales como Volocity, un helicóptero eléctrico de transporte, y el Volodron, un dron eléctrico de carga capaz de llevar hasta 200 kilogramos con una autonomía de 40 kilómetros. Volocopter espera abrir sus primeras rutas de taxis voladores en los próximos dos años y entre las ciudades más interesadas en poner en marcha este tipo de transporte se encuentran París y Singapur. Fuente hipertextual. Prevengamos la segunda ola, usemos mascarilla correctamente, mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados, respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia Para combatir el cambio climático, se diseñó un punto de carga para vehículos eléctricos que utiliza las mareas del océano para generar energía. Este innovador ejemplo se puso en marcha en Shell, una isla ubicada en el norte de Escocia. Esta solución desarrollada con la intención de aprovechar un recurso totalmente limpio y natural, permite aprovechar una potencia máxima de 22 kW. El proyecto es liderado por la empresa Nova Innovation, la cual se encuentra ya hace 5 años abasteciendo la energía a la isla a través de la utilización de turbinas de marea. La pequeña isla de Shell, con tan solo 215 km2 y una escasa población de menos de 1.000 habitantes, hace que entren en debate diversas cuestiones vinculadas a lo eléctrico. En estos lugares tan remotos y con poca población, si bien son zonas perfectas para la movilidad eléctrica, el costo de la electricidad es muy alto y las soluciones a largo plazo surgen como prioridades. Estos sistemas de generación de energía mareo motriz representan una de las alternativas ideales como para implementar a futuro y con la creación de estos puestos de energía capaz de abastecer las baterías de los vehículos eléctricos, representa una solución sustentable que ya está siendo aplicada. Fuente hipertextual. Fuente. 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 Bien, volvemos de este impresionante mundo tech Con unas notas increíbles Bueno, el Jeep que todos lo vemos en la calle Vicky, en nuestra ciudad seguramente Ahora de manera eléctrica ¿Qué dirán los amantes del motor a combustión? Y no sé, a mí personalmente me encanta Que los automóviles avancen hacia modelos más sustentables ¿Viste Mati? El taxi y dron en la ciudad de Dubai ¿Llegará en algún momento a la Argentina? A mí me parece que puede ser una ayuda A la movilidad de las personas en las grandes ciudades Y la energía renovable se renueva Se renueva y saca su energía de la marea Impresionante Impresionante esta nota ¿Te parece que vayamos a una pausa? Como yo Dale Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bueno, muy bien amantes y amigos de la tecnología Estamos llegando al final de nuestro programa Sí, así es Mati Pero no se olviden que al final quedan las perlitas Quedan las perlitas que, bueno, como siempre son un contenido especial Tengo que admitir que sufrí más yo que ella Que me está acompañando y está arrancando en esta novena temporada Quiero mandarle también un fuerte saludo a mi amigo Carlos Bujani Sí, que me pidió Me tenés que mandar un saludo Te voy a mandar un saludo a vos A Tutu y a Janina, que estaban todos juntos ahí Fuerte, fuerte saludo para todos ustedes Bueno, y aprovechamos también para mandar un saludo muy fuerte A todos los que están del otro lado de la pantalla Que nos siguen como todos los años Y agradecer nuevamente a todo el equipo de Hi-Teki por el espacio Y por dejarme ser parte de esta novena temporada Y como siempre les decimos, la tecnología es importante Pero no es todo, hay que hacer un combo con la vida para que, Vicky Para ser un poco más felices Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana Esto fue... Hi-Teki ¿Qué genialidad? Las delicas que nos va a hacer se arruinan Vamos ¿Está bien? Go Ahí está Para vos Para vos Tengo un... El número lo dije bien Hi-Teki I... E... A... A... ¿Respiro? ¿Respiro? ¿Solartipipod? Este no va a salir en los bloopers, ¿sí? Te lo tiré ahí algunos ejercicios ¿Qué hiciste? Pero uno nunca sabe, super bien Trae Sobre dispositivos sonoros Venía re bien Gerardo Brarda No te podés perder Re bien, re bien Mosquito, mosquito Me jala el mosquito Segundo bloque Llévatelo, cualquiera Inhóspito Ah, vos pensaste que venías allá No, esto no, acá Una producción De Multimedio GS Música 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 Música